Música Quieres tratarte como gente y no te gusta Quieres vivir como puta, cada vez bucada Puedes largarte, la verdad ya no me escuchas La llena cruz de este encuentro por remanada Quiero decirte aunque te llene de amarela Este potrillo con la mula no se junta A mi los cuernos no me gustan y en pintura No chiquitita yo no sirvo pa' la ayuda Ya me di cuenta que tu no sabes que rienda Siente en la silla y no dejas de reparar Eres tan bronca que concienso me revienta Pues te me largas ahora mismo a uno borrar Música Yo que soñaba de correr por la llanura Con una yegua que me diera boli sin cero Pero contigo ya no voy ni a la pastura Que me saliste con un casco muy ligero Ya me di cuenta que tu no sabes que rienda Siente en la silla y no dejas de reparar Eres tan bronca que concienso me revienta Pues te me largas ahora mismo a otro borrar Bueno los que se encuentren afuera pueden pasar adelante Ya que todavía tenemos espacio Música Let's go A cuantas veces me han sacado mi tirampa Y había morachi con un nudo en la garganta Voy por las calles cantando mis canciones Y los mariachis van pisando mi tarón Despediré entre 35 mil canciones Y me cantaron me caí de la luz Me revolqué y me cansé de sentimiento Me recordaron a un amor que yo antes tuve En el verano se recuerdan muchas cosas Y los mariachis son los amos y señores De todas cuatro, cinco, veinte, ocho y una copa Y las canciones de dejeros cruces amores Saludos a Tompa Ronald por ahí en Producción del Morales Que somos padres Un saludo para Tompa Alco para allá que estamos unidos Saludos Despediré entre 35 mil canciones Y me cantaron me caí de la luz Me revolqué y me canté de sentimiento Me recordaron a un amor que yo antes tuve En el verano se recuerdan muchas cosas Y los mariachis son los amos y señores De todas cuatro, cinco, veinte o treinta copas Y las canciones de dejeros cruces amores Yo sé que tenemos todas las canciones viejitas Pero ni creen Ay, ese terreno en el mundo Y teniendo un corazón que tanto siente y suspira por la vida y el amor Todo lo acaban los años, dile que te llevas tú Si con el tiempo no queda ni la tumba ni la cruz Cuando ustedes me siguen viniendo con el último adiós de este mundo No me llores que nadie se teme, nadie vuelve del sueño profundo Llorarás, sufrirás, mientras te acostumbres a perder Después te reivindarás, cuando ya no me vuelvas a ver Adiós a los que se quedan Siempre les quise cantar, suerte que el amor se engulló Ya no hay tiempo de llorar No llores por el que muere, que para siempre se va Venen con los que se quedan, que les pueden ayudar Cuando ustedes me siguen viniendo con el último adiós de este mundo No me llores que nadie se teme, nadie vuelve del sueño profundo Llorarás, sufrirás, mientras te acostumbres a perder Después te resignarás, cuando ya no me vuelvas a ver Música Tengo a mi Lupe con su boquita resueña Me dio su mano pa' que me acordara de ella En este mundo yo no quiero a las morenas Música Porque no quiero que otro sufra más por mí Música Pues ahora sí Música Mi lupita Villaverde Música Pues ahora sí Se acabaron mis trabajos Música Lo que yo quiero es que me estreches en tu brazo Música Porque no quiero que otro sufra más por mí Música Que no llores más ya parrita Música Y puro marea no teño con pared Música Música Pues ahora sí Música Mi lupita Villaverde Música Pues ahora sí Música Música Se acabaron mis trabajos Música Música Lo que yo quiero es que me estreches en tus brazos Música Porque no quiero que otro sufra más por mí Música Música Música